No importa, hoy es martes 4 de noviembre, son las 8 de la mañana. ¿Qué piensan ustedes de las elecciones de Estados Unidos? ¿Quién tú crees que puede ganar? El más político del grupo soy yo. Así que hablaré yo. No, yo pienso que lo que más nos conviene a nosotros los cubanos es que a Obama. Es el que me han hablado sobre nosotros, sobre qué podríamos hacer para poder mejorar nosotros. Es el único que piensa tener ciertas relaciones con nosotros, con los cubanos. Bueno, no sé, estamos votando porque sea Obama, al pesar de haber elegido, porque es el que ha propuesto hacer un cambio en cuanto a la política con Cuba y pensamos, ¿no?, hacer un cambio relativo, ¿no?, porque eso no depende solamente de él, porque es representante también de una élite, a la... vaya, es representante de una élite, no tiene a su lado personas que también tienen que responder a sus intereses, ¿no? Pues es parte de los que lo vamos a hacer. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Los científicos no tienen opinión? Está bien, gracias. Disculpe la molestia. ¿Cómo está usted, amigo? Oiga, me va a hacer una pregunta que si no le molestia. ¿Usted tiene alguna idea de lo que ha pasado hoy en Estados Unidos? No, no tengo la menor idea. ¿Pero usted está enterado que hay elecciones en ese país? Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué le parece a usted esa elección? No, no sé. No, no tengo la menor idea de lo que va a pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente. Estamos con una frustración muy mala que está grabando. Uy. Yo lo que necesito es que salga el compañero de él a ver si aquel país da un vuelco así. Y se acaba toda la explotación y todas las cosas que tienen ahí. ¿Abuelo, usted quiere decir algo? No. ¿Y usted? ¿Nadie quiere decir más nada? Abajo, uch, que salga Obama. Es lo que queremos. A ver si cambiamos. A lo mejor no cambiamos, pero queremos que sea en Obama. Por lo menos yo quiero que sea en Obama. ¿Y usted qué me dice, Martín? Gracias, ¿eh? Yo quiero que ustedes me digan, a ver, ¿ustedes saben lo que está pasando hoy? Sí. ¿Qué está pasando hoy? Sí. ¿Qué está pasando hoy? No sé. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¡Obama! ¡Obama! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! Que gane Obama, que gane el otro, el republicano. ¿A ti y a quién te conviene? A mí no me conviene ninguno de los dos, señor. A mí los dos pueden perder a la vez. El gobierno de Cuba le va a dar el cuerpo que necesiten para nuevamente escudarse en que esto está mal por culpa de ellos. Y ellos exoneran cualquier tipo de compromiso que tengan con este desastre que se está viviendo aquí a... El optimista que piensa que Obama, sí, puede que, qué sé yo, que mejore, que mueva algo respecto a Cuba, pero me parece que Cuba es un tema súper lejano, en sus principales es así, cosas prioritas. Pero a mí me encantaría ver esas tareas las elecciones, me parece que saldrían un montón de chicas lindísimas, esa es la primera, y no sé, a ver, a mí, también me depende de cuál de los dos es más bonito, si McCain o Obama, si gana McCain, no sé, cuál es el más lindo de los dos, bueno, se supone que sea McCain el más lindo, tiene un nombre más lindo, no, Obama suena Cheo, habrán más chicas, ¿no? Y entonces las chicas de allá influyen a las chicas de aquí, y yo creo que entonces va a haber más chicas aquí, va a haber más libertad en las chicas. ...como presidente, pero siempre seré honesto con ustedes. Ofrecemos a las reflexiones de Fidel las elecciones del 4 de noviembre.